...ha aprobado, sin embargo el gobierno... Vamos de inmediato a escuchar al superintendente de Medio Ambiente, Cristian Franz, quien va a informar sobre los resultados de la investigación desarrollada sobre lo que ha ocurrido en Quintero. Escuchemos. Traten de no tomarme la... ¿Vamos? Sí. Apenas conocidos los lamentables hechos ocurridos durante la semana del 20 de agosto recién pasado, que se tradujeron en la intoxicación masiva de personas, la superintendencia del Medio Ambiente se movilizó al lugar con el objeto de iniciar las investigaciones que pudieran llevarnos a determinar el origen de las emanaciones y sus responsables. Esta tarea siempre es compleja y toma considerable tiempo, mucho más aún en un caso como este, en el cual el escenario que enfrentamos es el de, en primer lugar, un conglomerado de más de 15 industrias de gran escala, ubicadas una junto a la otra. Segundo, desde las cuales se emiten rangos semejantes de contaminantes en casi todas ellas. Tercero, una emanación de contaminantes irregular, completamente fuera de lo normal, de muy corta duración, pero de alta intensidad, de forma que cuando se empiezan a manifestar los síntomas en las personas, estas emanaciones ya habían cesado, o sea, no había evidencia. Cuarto, con un antecedente muy preliminar que indicaba que el contaminante probable era alguna clase de componente de hidrocarburos. Y quinto, dada la justificada alarma pública generada, había que llegar a respuestas de la manera más rápida posible. Cuando iniciamos esta investigación, se explicó con claridad que la identificación del responsable no era algo que fuera a lograrse de la noche a la mañana. Pero a pesar de eso, asumimos públicamente el compromiso de tener los resultados dentro de dos semanas. Consciente de la magnitud del compromiso asumido, desde el primer día y en forma ininterrumpida durante 24 horas y los 7 días de la semana, la superintendencia ha desplegado todos los recursos que están a nuestro alcance, reforzando desde Santiago al equipo de tres fiscalizadores con el que contamos en la quinta región. Pues bien, dos semanas después y luego de un proceso de investigación que incluyó numerosas visitas de fiscalización a más de una decena de instalaciones del cordón industrial, de la toma de declaraciones a diferentes actores, empleados y ejecutivos de todas las empresas inspeccionadas, tomas de muestras y análisis de laboratorio, modelamientos del comportamiento de diversas variables ambientales y otras acciones que sería demasiado largo de enumerar aquí, esta superintendencia ha llegado a la siguiente determinación. Formular cargos a la empresa de NAP, refinería Sociedad Anónima, titular del proyecto terminal marítimo de Quintero, por la utilización del sistema de tratamiento de sus residuos industriales líquidos en condiciones distintas a las aprobadas ambientalmente, lo que ha implicado la exposición de grandes cantidades de hidrocarburos a la intemperie y la consiguiente emisión de compuestos orgánicos volátiles en condiciones tales que han afectado significativamente la salud de la población de Quintero. El uso inadecuado del sistema de tratamiento se expresa principalmente en la introducción de fluidos distintos al autorizado, una eficiencia de remoción del sistema inferior a lo comprometido en la evaluación ambiental, el vertimiento de fluidos en contravención al autorizado y la introducción de fluidos en unidades o instalaciones distintas a las autorizadas por la RCA. Adicionalmente, y con el objeto de procurar esclarecer las razones que llevaron a un grupo de personas a concurrir en el día de ayer a centros asistenciales de Quintero, en el día de hoy, y además de la inspección de diversos establecimientos industriales de la zona, se han dictado las siguientes medidas. Requerimiento de información a Codelco y a AESGENER con detalle horario de las últimas 72 horas respecto de las emisiones de compuestos regulados tanto por la norma de fundiciones como la norma de termoeléctricas. Requerimiento a todos los establecimientos del cordón industrial en orden a proporcionar en forma diaria y durante 30 días en una primera etapa toda la información relativa a sus condiciones de operación, posibles contingencias y reportes de emisiones atmosféricas. Por último, las fiscalizaciones continuarán ejecutándose tal como se han venido desarrollando hasta ahora, con el objeto de seguir levantando información que pueda resultar útil para determinar si en el origen de estos hechos existen otros incumplimientos en materia ambiental.